Buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, de casualidad, usted tiene el número de Vicenta. ¿De mi hermana Vicenta? Ajá. Sí, no sé qué me decía porque no lo escuché, la verdad no lo escuché. Lo que pasa es que yo era escritora y siempre miro los videos, pero se me hace raro que hay publicado un video donde dice que necesitan que se presenten la mamá de los padres de las niñas de hija de Vicenta. Ajá. Y yo quería a ver si ustedes me podían dar el número de ella. Ay, yo se escuché nada más que usted era familia del papá de mi hermana. No sé cómo así escuché yo nada más como la señal se le estaba. Sí, mi familia. Ajá, y no sé, pero estaba viendo los videos y me apareció ese video donde dice que se necesitan que se presenten las familias. Y como yo soy madre también y a mí me duele que sus hijos estén ahí. ¿De dónde es usted, güey? ¿Es el número de Guatemala? ¿Qué? Ajá, yo soy de acá, de la capital. Ah, bueno, entonces le voy a preguntar a mi hermana si le puedo dar el número porque hay veces que a ella no le gusta que le den los números, entonces se mejoró. Yo no tenía el de ella, yo no tenía el número de ella, ella lo tenía. Lo que pasa es que como me acaban de robar el teléfono, el negocio que yo tengo, se lo llevaron y entonces... Es que usted me había dicho que usted era familia, era, o sea, familia del papá de los hijos de mi hermana. Pero ella alguna vez ya ha venido aquí a un doña Vicente, ¿no? Sí, viene siendo familia de ella, de él, pero allá lejano. Sí, es que como en la PGN, o sea, en la PGN publicaron la foto, la Ingrid. Igual yo soy madre de tres niñas, de una niña, de dos parones, pero igual, si en algo les pudiera yo ayudar a como mamá de ella a ver a sus hijos, entonces dije yo, voy a hablar con ella. Ah, bueno, entonces como de qué familia, o sea, son primos, o sobrinos, tío, no sé. Eh, viene siendo como primos allá lejano, porque... Ah... Ahí lejano con él. Y yo como no me llevo con ese señor, pero igual, a pesar de que son sus hijos, y entonces a mí me agarra una tristeza, acá mi corazón, y yo digo, no, las niñas no tienen que sufrir. Es cierto. Eso sí es cierto. Sí, porque yo tengo una niña, ya está grande, igual, yo siempre miro los videos porque yo me suscrito a cualquier canal que yo mire, yo, este, me suscrito, y digo, yo no, hace eso un ratito, ahorita, ahorita, me estaba viendo ese video, aparece la foto de la Ingrid, y aparece que se presenten los papás al juzgado, no, la niña es que queda acá en Escuincla. Sí, así es. Sí, entonces dije yo, no, me urge comunicarme, y le llamé al chino, pero, ah, al abuelo. Entonces dije, mejor me comunico el número de esta otra chica, a ver, qué es lo que me dice. No, ya ha platicado. Ah, no sé, si usted ya ha platicado entonces con mi hermana. ¿Lo conoce? Sí, anteriormente sí ha platicado con ella, anteriormente sí, eh, ya que le habías dicho es que platicé con ella, pero todavía no, o sea, todavía tenía sus hijos, o sea, cuando yo platicé con él. Ah, bueno. Lo pedí. Ah, entonces está bien, le voy a preguntar yo a mi hermana, y a ver qué pasa, entonces yo le voy a llamar ahorita. Ok, siempre, gracias, le agradezco mucho por recibir mi llamada. De nada, solo porque su señal no me agarraba hace rato, cuando usted me dijo que usted era familia de los niños de él. Mejor llamarle con otro teléfono. Entonces le voy a llamar aquí, y usted le habla mejor. Ok, gracias. Y si me dice mejor van a hablar por teléfono, es mejor si ustedes hablen. Ok, gracias. Ya lo estoy llamando. Ya lo estoy llamando. Ah, bueno. Ojalá que contestes. Ahí está. No contestes, pero de verdad, no te voy a llamar. Ahí está. La persona aquí llamando, ¿no? No, no contesto. No, no contesto. La 80 no contesto. De repente. ¿Puedo preguntarle mejor que ella hable así o si yo así? Le voy a dar el número también, ¿no? Sí, él le conoce. Ya le conocen. ¿Usted sabe? ¿Usted es hermana del chino y ya? Ella sabe quién soy yo. ¿Usted es hermana del chino entonces? Ah. Ajá, desde esa linda fe de hermana de él. ¿De qué? ¿Quién? ¿Quién? O sea, de qué? ¿Nombre de alguien así? O sea, de no ser lo que ustedes estaban aquella vez aquí cuando estaban todos juntos ahí. No, yo nunca he ido por allá. No, yo nunca he ido por allá. ¿Qué es hermana del chino? Solo fue tan solo una vez. Es San Juan Bautista. Entonces, ¿usted es San Juan Bautista? No, yo vivo acá en Guatemala. Sí, tengo, tenía una casa allá, pero directamente he vivido acá en Guatemala. Mire, hasta ahorita estoy escuchando que tiene una hermana del chino. Sí, tiene una de mis hermanas. Just ahorita está hablando con él, pero me enojó porque está bien volado. Ay, Dios. Eso es una que no dejas de tomar, no sé, ¿qué pasa contigo? Le digo yo, porque ahí ayer hablamos y está la abuela. Ay, igual está la abuela. No, no chinges, le digo yo, tanto en tomar igual. No contesta. ¿Y don Gotofi? Tú mismo. ¿O lo vamos? ¿El Gotofi informe? Ah, entonces mejor le voy a llamar, le voy a, mejor que le hable usted aquí, para que si no va a decir, ah, no, no hubiera dado mi número, que todo eso. Como la gente ahorita se están poniendo como críticas con ella, entonces, por eso es mejor. Sí, no, lo que pasa es que a mí me va, realmente a mí me va a lastimar. A mí me va no sé qué, me agarra una cosa donde digo yo, no, los niños no tienen para qué sufrir, los niños deben de estar con su mamá, lo que es, porque. No, eso sí es cierto, porque algunos dicen que allá les va a ir bien, que allá van a estar mejor, algunos dicen que allá les va mejor y algunos dicen que allá, no, 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 la verdad que ahí, pues, no tienen libertad, ellos, van a sentir mejor estar al lado de la madre, de la mamá, es cierto, vamos a, yo tengo tres, como le vuelvo a decir, yo tengo tres, pero yo por el rato de la vida, igual, no sé, incluyo, pobrecita a los niños, porque, ellos no tienen por qué estar pagando cosas que no, a ver, no contestas. Sí, yo, yo estuve, no sé mucho, de que me robaron ese teléfono, porque yo tenía el número de ella. Pero ya ha hablado de ese caso ya? No, de este caso no, de este caso no, porque yo no lo sabía, no sé mucho, lo vine a saber y yo se lo puse. Ahorita le voy a hablar, permítame. A ver. ¿Vicenta? ¿Lidia? Sí. Este, una suscriptora quiere hablar con vos, no sé qué, qué dices, porque aquí estoy en línea con ella y te estoy llamando en otro teléfono, va. Ah, entonces ella va a hablar con vos, que quiere tu número, pero va a hablar de ese caso. Hablen, hablen ahí. Me cortó la llamada. No me, no me contestas, sí me contestó, pero le dije, ok, una suscriptora. Quería hablar con, con, con ella y no, más bien cortó la llamada. Sí, sí, yo quería, porque si algo yo le puedo ayudar, yo estoy para ayudarla a ella. Sí, es cierto, como madre, ¿verdad? Sí, ajá. Sí, yo como madre estoy dispuesta a ayudarla, si yo algo puedo hacer, por ir a presentarme y a ver qué hago con sus hijos de ella, yo con gusto, y a ver qué hago con sus hijos de ella, yo con gusto, y a ver qué hago con sus hijos de ella, yo con gusto, y a ver qué no, viene siendo familiar mío, porque llevan el mismo apellido que yo llevo. Ellos son todos y yo soy todos. Ah, ¿ustedes todos también? Ajá, yo soy todos. Ah, qué bueno. Ah, qué bueno. Porque más bien es saliendo familiar de él, y se presentan a ver qué te dicen, y me dicen, porque, yo en este caso tengo una amiga que, que te dice un hijo ahí, y es la próxima para ella. Ajá, es cierto. Sí. Pero no me contesta, a ver, le voy a, le voy a mandar un audio, porque igual no me contesta, solo me, le digo que es una, una suscriptora, y como ahorita ya no está recibiendo llamadas, porque, la están llamando solo para decirle cosas feas y todo eso. No, eso sí, mejor dame, dame el número, y dame, mándenme el número si gusta, y yo voy a hablar con ella, yo sé que ella no me va a decir esto, y esto, anteriormente hemos hablado, yo no le voy a decir que usted me lo dio, yo no le voy a decir que usted me lo dio, yo voy a decir que yo lo conseguí, por otro lado, porque igual, haciendo acá hablar con una persona, no es...